Alito Moreno, secuela en el Instituto Nacional Electoral. No es broma, señores, señores. Alejandro Moreno formó parte de la sesión del INE. El dirigente de un partido político fue a hablar de elecciones, de echarle porras a su candidata en una sesión del Instituto Nacional Electoral. A ese grado han llegado en la institución que al parecer está siendo encabezada por la señora Claudia Zavala. Que por cierto, se hizo un desman, se hizo un alborotro tremendo en las instalaciones por culpa de la señora Claudia Zavala. ¿A qué me refiero? Bueno, pues a la señora la quisieron seguir imponiendo como la encargada de la comisión de quejas y denuncias. Es decir, que todas las quejas que fue a llevarle a Lito Moreno, al parecer, y todas las quejas que le va a mandar Xochitl Galvez y el equipo de abogados de Claudio X González, ella las va a recibir. Y como se nota bastante, pero bastante, su posición, seguramente los va a apoyar. En primera, señoras y señores, ¿qué está haciendo el dirigente de un partido, cuando el dirigente de un partido, en ya, en el inicio del año electoral, en ya en el inicio del proceso electoral, dentro de una sesión oficial del Instituto Nacional Electoral? Ay, amigas y amigos, quisiera decir que esto fue es mentira, o que todo esto es un show, pero no. No lo es, señores y señores, es una realidad. El señor Lito Moreno llegó, y al momento de llegar en representación del PRI, porque, claro, los partidos políticos, no nos confundamos, los partidos políticos sí tienen representación dentro del Instituto Nacional Electoral, dentro de estas sesiones. Eso no tiene nada de malo. Es oficial, es legal, sin embargo, el dirigente de un partido político, en ya iniciadas las elecciones rumbo al 2024, asistir, creo que es muy, muy poco ético y demasiado arrastrado. Vamos a escuchar lo que dijo y lo que promovió en pleno Instituto Nacional Electoral. Lo hemos dicho nosotros, hemos construido un proceso fuerte, potencia sólido, la responsable para la construcción del Frente Amplio, la compañera Sol Chilera, y todos los desencantados con este gobierno de Morena, que es una tragedia, una desgracia, todos los desencantados de este proceso, que se las van a cobrar en las jornadas, ese proceso que fue una farsa, que es una gran simulación, que la decisión ya estaba tomada, yo creo que les va a dar duro, creo que los va a dividir como es, y obviamente todo aquel que no simpatice con este gobierno, todo aquel que quiera aportar, pues siempre serán bienvenidos a la participación política del Frente Amplio por México. Pero Marcelo, no como precandidato ni como aspirante, ya está decidido. No, nosotros tenemos hoy el enorme compromiso de ir cumpliendo con las etapas que tenemos la responsable para construir un Frente Amplio por México, es Ochilganes, con el apoyo de los partidos que integramos enfrente, para aplicar de ello, y obviamente de la mayoría amplia de la sociedad civil, y seguiremos trabajando con ello, yo creo que eso será un paso importante, está fuerte en nuestro frente, los de Morena, pues ya viste cómo salieron a gritos, ya sombrerazos, yo creo que les vamos a ganar el 24. ¿Pierde Morena con la salida de Marcelo? Claro, yo creo que les hace una fisura, les hace una fisura importante, porque la gente se da cuenta que es una enorme simulación, fíjate, representantes de legisladores, habían en la Cámara Baja, habían más de 80, 90 diputados generales que apoyaban a Marcelo, tenían senadores, alcaldes, gobernadores, creo que es una buena fisura, y como les dije, ya ves que decía el dirigente de Morena, que estaba haciendo su trabajo, no, su trabajo lo hizo extraordinario, dividió a Morena, y eso es bueno para todo. Bueno, el que dice que no pasa nada si se salen gobernadores, alcaldes, diputados, Alito Moreno, cuando se le salieron todos del PRI, dice que no pasaba nada, que eso era extraordinario y que no tenía nada que ver, ahora dice que sí, que sí pesa, y que sí divide, pero bueno, más allá de eso, señoras y señores, o sea, ir a promover a tu candidata en una sesión del INE, sí es bastante descarado, es bastante descarado. Pero ahora vámonos con la señora Claudia Zavala, la otra vez elegida como la presidenta de la comisión de quejas y denuncias, porque se volvieron a escoger quiénes iban a presidir las diferentes comisiones. Bueno, pues hizo todo un alboroto ahí dentro del instituto, dentro de la sesión, dentro del consejo, porque, bueno, bueno, en primera, los representantes de Morena acusaron que existe un grupo de consejeras y consejeros, que ya sabemos que son los que estaban desde hace un buen rato y que son afines a Lorenzo, que pretende, o más bien, que se agandallaron la comisión de quejas y denuncias. Por acá, señores y señores, Mario Yergo, que es el representante, pues señaló tal cual, que este grupo, y cito sus palabras, se ha dedicado a bloquear el correcto funcionamiento del INE. Hoy pretenden agandallarse la comisión de quejas y denuncias y fiscalización. Esas comisiones son las que censuran y cancelan candidaturas. Ojo, por eso me refería, todo lo que le llega a Xochitl Galvez, todo lo que le llega de Alito Moreno, de Claudia X González, a la señora Claudia Zavala, es simple y sencillamente lo que va a recibir, lo que va a recibir y van a pasar fast track, como ya lo han hecho desde hace un buen rato. Y al final, mire, pues sí, ganaron estos consejeros. Y ahí está la comisión de quejas y denuncias, integrada por los tres integrantes por cada comisión. Y ahí están, señoras y señores, Beatriz Claudia Zavala Pérez, como la presidenta de esta comisión, que fue la misma que alteró, por cierto, fue la misma que alteró las palabras del presidente López Obrador, y que después llegaron al tribunal, ¿eh?, para tratar de censurar al presidente, esa misma es. Bueno, entre todo esto, Guadalupe Tadej trató de calmar, en su papel de presidenta del INE, toda la discusión que se estaba llevando a cabo, y bueno, así sucedió. Lo que sí tengo muy claro es que a los once consejeros tenemos como común denominador que el proceso camine bien. Por lo tanto, tenemos mucha, mucha probabilidad de llegar a muy buen término en esta conformación. Creo que eso es lo más importante. Bueno, ahí lo comentado por Guadalupe Tadej y, ojo, señores y señores, que otro, ahora un representante del PAN, este sí un representante, ya no hubiera sido un descaro, que hubiera sido Marco Cortés el que se presentó. Ahí, en pantalla, amigas y amigos, en donde empezó en primera haciendo las comparaciones de Maquio con Xochitl Galvez, y además de ello, fue a promoverla. También les quiero recordar lo que dijo Xochitl Galvez Ruiz, abriremos las puertas del Palacio Nacional, que el gobierno actual cerró hace cinco años para todos los que no piensan como ellos. Los ciudadanos, vamos a volver a abrir esa puerta, la abriremos con la verdad, la abriremos con la esperanza, porque la esperanza ya cambió de manos, la esperanza ahora es nuestra, México merece más y realizaremos ese sueño mexicano. Se acabó el hablar, hablar y solo hablar. Llegó el momento de hablar menos y escuchar y hacer más. Quiero un México libre de ataduras para quienes se esfuerzan y se levantan en la mañana, no solo a hablar, sino a chambear. Cierro cita. O sea, literalmente la sesión del INE del día de ayer fue una propaganda para el Partido Acción Nacional, para el Partido Revolucionario Institucional, o sea, para el PRIAN. Fue una sesión de un acto de campaña, proselitismo, dentro del mismo Instituto Nacional Electoral. Eso, en eso se convirtió el día de ayer. Un agandallismo lo que ocurrió, pero sobre todo el descaro de Alito Moreno. Bueno, lo que sí es que ya denunciaron a Xochitl Galvez, pero seguimos sin ver. ¿Qué onda? O sea, ya han denunciado dos veces a Xochitl Galvez ante el Instituto Nacional Electoral. Y ahí está, señores y señores, hasta la fecha, Claudia Zavala no ha hecho nada en contra de un clarísimo acto anticipado de campaña la semana pasada en el Senado de la República. Ah, no, fue en la Cámara de Diputados, ¿sí? En la Cámara de Diputados, en donde, en tribuna, alrededor de su grupo parlamentario, utilizando las cámaras del Senado y del Congreso de la Unión y de la Cámara de Diputados, la señora Xochitl Galvez hizo un acto anticipado de campaña que hasta la fecha, han callado en el INE. Pero bueno, amigas y amigos, su opinión también es importante y yo la leo en los comentarios. Hasta aquí voy a dejar el video. Recuerde que nos ayuda bastante cuando le aprieta la manita arriba, pero también cuando comparte el video. Yo me despido, mis amigos. Mi nombre es Víctor Villalpando. Esto fue Política para la Banda. Ahí nos vemos en el siguiente video.